En Honduras ya suman más de 2.500.000 los vacunados contra el COVID-19. De estos, más de 2.000.000 cuentan con la primera dosis y más de 474.000 con la segunda dosis. Esta suma es alentadora, detalla el doctor Oscar Pérez, coordinador del punto de vacunación de la vía olímpica, ya que cada día están llegando más población en busca del antídoto, a tal grado que en este lugar se tuvo que habilitar otra carpa debido a la afluencia de personas. Muy bueno ya que la población está aceptando lo que es la vacuna, estamos perdiendo el temor, ¿verdad? Ya habiendo tanta gente inmunizada con su primera dosis y muchos con la segunda. Sí recomendamos después de aplicar esta primera dosis seguir con todas las medidas de bioseguridad y también después de aplicar la segunda dosis, los que vienen por ella, también seguir todas las medidas de bioseguridad hasta que ya acabar con esta pandemia. Esta aceptación, detalla el doctor Pérez, la avalan los testimonios de los que están llegando para recibir el inoculante. Tal es el caso de Juan Antonio Villalta. Él es sobreviviente de COVID-19 y afirma que esta enfermedad no le hará más daño. Con esa vacuna tengo la fe que no voy a morir de coja. Don Juan narra que soñaba con este momento, ya que estuvo a punto de perder la vida, por lo que hace la invitación al resto de la población a que se sigan cuidando y que se apliquen este fármaco. Una vez más le digo a los que me están mirando que vengan a ponerse la vacuna. Es necesaria. Hay que luchar contra la muerte, porque es contra la muerte. Hay que buscar la vida mientras tanto Dios nos da la oportunidad. Son muchos los testimonios de sobrevivientes de COVID-19. Por eso la invitación es que usted se acerque a los diferentes sitios de vacunación y sea parte de esta vacuna contra el COVID-19. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.